El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, lamentó los hechos de violencia que persisten en la entidad y dijo que es urgente la implementación de la Guardia Nacional, la cual afirmó, vendrá a mejorar el clima de seguridad en el Estado y todo el país. El Ejecutivo Estatal, en su visita al puerto, comentó que a medida de sus posibilidades, el Estado se ha ocupado de atender los incidentes de violencia, sin embargo, consideró necesario el reforzamiento de la federación, en este caso, a través de la Guardia Nacional. Señaló que desde el principio de la propuesta hecha por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado estar de acuerdo con esa medida. Indicó que están en espera de que sea aprobada por el Senado y esperan que posteriormente el Congreso del Estado de Guerrero sea de los primeros en hacer lo mismo. Después de que se apruebe en el Senado, como yo espero que se haga, tendrá que venir a todos los congresos de los estados. Y yo estoy atento para colaborar en lo mínimo que pueda para que el Congreso de Guerrero sea uno de los primeros que en su momento lo ofrebe. Agregó que ha pedido al senador por Guerrero, Manuel Añorbe Baños, que promueva la disponibilidad de la fracción tricolor para la aprobación de la Guardia Nacional en el mejor de los ánimos. Ya le pedí yo al senador que estuvo presente en este evento que también tomen este asunto con el mejor de los ánimos, pensando en el propósito de lo que va a ayudar la Guardia Nacional. Astudillo Flores aclaró que se trata de una reforma que debe llevar un proceso legal. Sin embargo, cuestionado sobre la intención de que en Acapulco la Guardia Nacional comienza a operar a partir de este martes 12 de febrero. El mandatario dijo que la alcaldesa Adela Román seguramente se refirió a que con elementos de Sedena y Marina llevarán a cabo algún operativo similar en tanto se autoriza la Guardia. Ya se empieza a hacer una operación con los elementos de la Defensa Nacional y de la Marina como si fuera Guardia Nacional. Hay una operación del número de elementos que habrán de trabajar en cada una de las regiones. Reconoció la intervención de la Federación con sus fuerzas de seguridad, sin embargo, aceptó que el Estado debe continuar trabajando para mejorar su policía, al igual que los ayuntamientos con las corporaciones locales. El gobierno estatal tiene que continuar con su mejoramiento de la policía del Estado, pero también los ayuntamientos tienen que continuar con el mejoramiento de las policías municipales. Isaac Castillo, Meganoticias.